Emili, felicidades, dos goles en este partido. ¿Qué te pareció el encuentro de The Boys? Sí, es un partido muy tranquilo. Tuvimos la posición de balón y gracias a Dios sacamos el resultado positivo. ¿Un buen partido? ¿Se vio una mejora con respecto al partido ante Sporting Cristal? Sí, poco a poco nos vamos conocidos también porque la mayoría somos nuevas en el equipo. Y vamos a seguir trabajando para eso. Gracias a tu aporte el equipo ha mejorado mucho porque cuando estabas con la selección el equipo no iba muy bien en el juego. Sí, sí, para eso estábamos, para apoyar al equipo. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en los Panamericanos? Es una experiencia muy bonita, los partidos bastante difíciles, aprendimos de eso mucho. ¿Qué decías en el entorno con respecto, por ejemplo, a un conductor que habló mal de que por qué van a apoyar al fútbol femenino, sin embargo el público apoyó en todo momento? No hacemos caso comentarios de fuera, siempre estamos enfocados en lo de la selección y seguimos trabajando, ignoramos eso. ¿Una invitación a los hinchas para que nos acompañen en el torneo clausura que ya se viene muy pronto? Invitamos a toda la hinchada de Vallejo a seguir apoyándonos y que nosotros también jugamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!